Yo nací para ti, tú también para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas,